Es que nosotros entramos a revisión y la propia COFEPRIS va a regresar cuando ellos presenten la evidencia fotográfica de las correcciones que se han hecho. Hasta entonces se les hace una nueva verificación como lo hicimos en el de Cuernavaca y se retiran los sellos. En el de Cuernavaca no quedó nada pendiente. No, no quedó nada pendiente. Pero esto no quiere decir que no lo vamos a seguir nosotros verificando. De hecho, tenemos programado ir al de Cuernavaca, gente de aquí de la COFEPRISEM, voy a mandar verificadores sanitarios, yo creo que en unos 15 días. ¿Cada cuánto? Para darle seguimiento a todo esto. ¿Cada cuánto se hace? Bueno, se hace aproximadamente cada tres meses. Sí, para cada rato. Y ese es el estatus que guardan adultos, los gastos. ¿Pero todos por Igricentra, ninguno por...? ¿Por Tlembuterol? No, no, ya no. Afortunadamente no. No, 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 no. Por Tlembuterol tuvimos solamente dos problemas. Que fue... No fueron tres. Cuernavaca, Yecapixtla y... Pero los otros dos no. Pero le digo todo, todo lo demás fue por infraestructura. Y el hecho de que la infraestructura no esté adecuada, no le hayan dado mantenimiento, se haya dejado caer tanto, entonces esto implica problemas de tipo higiénico. operations que el grips son las mangas. Si no se han quedado, no están como muchas mujeres de Chinas,